¿Qué tal amigos? Soy MandoMando23, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, es un gusto saludarlos en este domingo, domingo ya 9 de junio, que rápido pasó el tiempo y ¿qué les digo yo? Yo tengo pensado ir por una paleta a la michoacana, pero no, mejor prefiero atender a mi invitada que está en el estado bellísimo, estado de Michoacán y ella está enfocada a fitness, a otras cosas, bueno yo iba a ir a ese lugar por el calor que hace aquí en Monterrey, tremendísimo, pero antes de eso quiero saludar con mucho gusto a Ani, Ani Franco ¿Cómo estás Ani? ¿Cómo te va por allá? Hola, hola Armando, muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás? Pues con mucho calor, insisto, la verdad, ya no sé qué hacer porque tengo un calor tremendo por acá en Monterrey, estamos, estamos, está de locos esto pero, bueno, al margen de esto vamos a refrescarnos con nuevas ideas, nuevos comentarios, obviamente conociendo un poquito tu historia que me lleva a lo siguiente, a ver, ¿cómo está todo tu acercamiento con el deporte? ¿Alguien en tu familia tal vez tiene esa cultura deportiva que de cierta manera influyó en ti? Bueno, sí, mi mamá me gusta mucho el deporte y pues ella fue la que me motivó a ir a gimnasio y yo me gustaba mucho el acercamiento físico, la tumba, como que más respara el movimiento pero, bueno, ella empezó, vamos, hija, vamos, y dije, ay mamá, no me llama mucho la atención pero bueno, te voy a ir, te voy a ir a España Sí, y como que sí, me llamó un poquito la atención y empecé a asistir día a día y me gustó realmente es un estilo de vida muy diferente y me encantó este estilo de vida y lo adquirí como parte de mi vida Y ahora, yo creo que también es importante comentar algo que es, como bien dices al margen de esta influencia positiva que tuvieron en ti pues yo creo que todos tenemos la capacidad de elegir algo que nos haga felices y yo creo que es importante decirlo, sea cual sea la disciplina y siempre lo he dicho, pues yo creo que debemos encontrar algo que nos apasione y con ese nivel de apasionamiento, pues se ven los resultados, yo creo que eso es muy importante Sí, claro, todo lo que te llame la atención, que te guste y te ha gustado, pues aprovechar y hacerlo Ahora, también me gustaría conocer tu punto de vista acerca de lo siguiente Nuestro país como tal, nuestro bellísimo México en general, creo que tenemos grandes deportistas y eso está más que claro en distintas disciplinas y claro ahora con esto del fitness que se está dando ese boom desde hace tiempo Pero en términos generales, ¿qué crees que le hace falta a nuestro país en términos de cultura deportiva? Porque digo, claro, es evidente que a lo mejor no tenemos la respuesta ni tú ni yo en este momento para decir, bueno, podemos hacer esto y México va a ser líder en el deporte Pero, ¿qué crees que podamos mejorar para que México sea competitivo? En términos de esa cultura deportiva que recién hacíamos mención Es decir que hace falta mucha motivación No hay mucho apoyo, no hay mucho apoyo para la gente, para los deportistas A lo mejor eso es lo que hace falta, motivar y apoyar Y yo creo que sí, en parte porque en otros países, digo, sin compararnos, ¿no? Porque son odiosas, pero yo creo que el deporte como tal es un escaparate para la juventud, para la niñez porque final de cuentas son los que van a representar al país en algún momento Entonces yo creo que sí, definitivamente ahí debería haber estímulos porque no es solamente una imposición sino más bien es una forma en la cual la juventud puede desahogarse desahogar frustraciones, no sé, cualquier tipo de sentimiento pero al final de cuentas se genera una comunidad, se genera una ayuda y obviamente también me comentabas fuera del aire tú, obviamente tu tinchera en el día a día que estás entrenando ayudas a la gente Entonces creo que también parte mucho de esa labor que estás haciendo y ese contacto que tienes, bueno, también puede permear al resto de la juventud que obviamente nos está escuchando Sí Bueno Sí, claro, me gustan motivadas las personas Siempre que dicen no puedo decirle, sí puedes, claro que puedes y lo vas a lograr Es decir, además siempre les digo Me dicen no puedo, es que sí puedes, tú puedes y lo vas a lograr Yo lo que yo te pueda apoyar, yo te voy a apoyar Y sí, sí he visto personas que han cambiado, es que mucho Perfecto, pues Ani, no me queda más que decirte gracias Gracias por estos minutos, por este tiempo De verdad, bueno, lo mejor en buenas vibras también para ti en todo lo que hagas Y bueno, despedirnos obviamente a la gente en las redes sociales Bueno, donde te pueden localizar No, muchísimas gracias a ti por la entrevista Y este Puede ser Facebook, me pueden localizar como Anifranco Eh, en Instagram Eh, lo acabo de cambiar un poquito Pero Fitness for Es nada, for Fitness by Anifranc Ah, Fitness by Anifranc, nada más Perfecto Entonces, por ahí me pueden localizar Bueno, pues te agradezco y que estén un día Muchísimas gracias No, no al contrario Pues un fuerte abrazo hasta Michoacán Y bueno amigos, gracias por acompañarnos Soy Mando23 Muchas gracias Gracias, adiós